Hola a todos, el vídeo de hoy es este look, es un look de maquillaje que, bueno, pues he utilizado... ¡Uff! Se desvió que da todo. He utilizado la paleta Lorac Pro 2 y, bueno, os dejo directamente con el paso a paso, que tampoco tengo así mucho que decir ahora mismo en estos momentos de introducción. Espero que os guste el look. Comienzo como siempre aplicando la prebase para rostro, la Professional de Benefit. Voy a utilizar el corrector Pro Longwear Concealer de MAC, este es el tono NW20 y lo voy a aplicar con la brocha de Burlesque Pro 43. Voy a utilizar la base de maquillaje de Mars, Sheer Glow, en el tono Santa Fe. Y para aplicarla voy a utilizar la brochita de Real Techniques Buffing Brush. Aplico un par de pumps en la paletita que tengo de Crown Brushes de Burlesque. Han sido tres, porque ya empieza a burbujear, que ya se me está acabando la base. Comienzo aplicando la base por la zona de las mejillas y un poquito el mentón, que es donde suelo tener más rojeces. Y primero la aplico a toquecitos y voy como extendiéndolo. Igual que cuando hago el maquillaje de ojos, primero empiezo aplicando toda la cantidad de producto en el párpado móvil y luego lo voy extendiendo hacia arriba, pues aquí igual. Voy poniendo la mayor cantidad de producto donde quiero que se quede y el resto voy difuminando por el resto del rostro. Esta brecha al ser tan tupida, que tiene tanto pelito, pues está muy bien para hacerlo así a toquecitos. Y la verdad es que quedan las bases súper bien. Sobre todo, va a ser como la que llevo hoy, que es una cobertura media-alta. La verdad es que se aplican muy bien, quedan muy bien luego en el rostro. Y ahora ya, a pequeños circulitos, la termino de integrar en la piel. Voy a matizar la zona de la ojera para que no me salgan pliegues desde ya. Y utilizo los polvos Rather Sharp de Urban Decay. Y los aplico con la brocha 140 de Make Up For Ever. Que por cierto, en Madrid ya han abierto la tienda de Make Up For Ever, que me pasé el otro día a echar un vistazo. Es como que me la encontré de frente, no sabía que estaba ya abierta. Y tienen también escuela, me parece que dan tres cursos diferentes de maquillaje, es un poco profesional, como los de Stigart Studio en Barcelona. Y está en la plaza de Tudescos, en Madrid, cerquita de Callao. Pero vamos, que seguro que en Google lo sale en el mapa. Llega en un mes o así, lo dije. Voy a pasar ya al maquillaje de los ojos. Comienzo aplicando una prebase de párpados. Utilizo, como siempre, la Primer Potion en el tono Eden de Urban Decay. Para el maquillaje de ojos de hoy voy a utilizar la paleta L'Oraq Pro. Esta es la 2, la Pro 2. Voy a comenzar marcando la zona de la banana con la sombra Plum. Y voy a comenzar utilizando un pincel de difuminar. Este es el 217 de MAC. Cojo muy poca cantidad de producto porque estas sombras, la verdad, es que pigmentan un montón. Y comienzo marcando la banana a pequeños toquecitos. Y después voy ya difuminando hacia arriba, arrastrando el pincel hacia abajo. Y ya con lo que me va quedando en el pincel voy haciendo pequeños movimientos circulares para dejar toda la sombra de transición hacia la ceja. Aplico un poquito más para que se quede más marcadito, pero veis que voy a poquitos subiendo el color. Veis que voy marcando la zona de la cuenca, pero también voy marcando el extremo del ojo como en diagonal para abrir un poquito la mirada hacia arriba. Voy a utilizar el mismo pincel para aplicar la sombra Plum por todo el párpado móvil. Con el mismo pincel y ahora lo que voy a hacer es darle la vuelta y utilizarlo por donde no lo he utilizado. Voy a coger un poquito de la sombra Snow y voy a terminar de difuminar hasta el animal. Y con la sombra Bath aplico toquecitos justo por debajo de la ceja y termino de difuminar. Utilizo un lápiz negro, voy a utilizar el Master Drama de Maybelline. Doy unos toquecitos en la parte externa y le maquillo las líneas de agua. Voy a utilizar el pincel de Bobbi Brown, el Smoky Eyeliner. Y voy difuminando todas las líneas. Voy como a pequeños toquecitos arrastrando hacia el interior. Y bueno, pues dependiendo de la presión que voy ejerciendo se va quedando más difuminadito o más intenso. ¡Gracias! ¡Gracias! Para matizar el rostro voy a utilizar los polvos de Jorge de la Garza en el tono Medium Beige. Voy a utilizar la brocha de Make Up For Ever, la 128. Y es que tiene mucho, mucho pelo, es bastante grande y tiene la virola aplastada. Y el corte hace así como también, como una puntita. Muy curiosa, a mí me encanta. Aplico como a toques por la zona donde tengo yo el poro más dilatado y donde quiero que tenga más cobertura el polvo. Como colorete voy a utilizar el Soul Shine de la paleta de Nars. Que mezclo todos los tonos que vienen. Y voy a utilizar la brocha 101 de Zoeva. Que es la que termina así en punta. Voy a dar un poquito de profundidad al rostro. Voy a utilizar los polvos Laguna de Nars. Y la brocha de Burlesque Pro 05, que es una brocha de colorete sesgada. La aplico ya difuminándolo directamente. Solo quiero un toquecito, por eso tampoco lo marco mucho al principio, antes del colorete ni nada. Sino que quiero que ya se quede integrado con el colorete. Voy a pasar a maquillar las cejas y voy a utilizar el lápiz de Anastasia Beverly Hills. El Brow With, en el tono Medium Brown. Me encanta este lápiz y desde que me lo compré, la verdad es que no estoy utilizando otra cosa. Me encanta este lápiz y desde que me lo compré, la verdad es que no estoy utilizando otra cosa. Sellé las cejas con el Brow Drama en el tono Medium Brown de Maybelline. Ya os comenté en un vídeo que le había cortado un poco los pelitos de la bolita. Me aplico la prebase de pestañas Subversion de Urban Decay. Hoy no me he rizado las pestañas porque como no hay días que hago pruebas con mi piel y con las pestañas y estas cosas. Estoy buenísima, con la máscara blanca, lo sé, os encanta. Por ejemplo, he estado como un par de semanas sin utilizar la prebase de Urban Decay para el rostro, de Benefit para el rostro, el Professional. Quería ver cómo me ha aguantado las bases, la piel y demás. Me he dado cuenta que no puedo vivir sin ella porque se me marca muchísimo toda la zona del poro. Me cambia mucho la piel y bueno, soy adicta a ese producto. Y ahora estoy haciendo así pruebas con las pestañas. Voy probando diferentes máscaras, rizármelas o no para ver si aguantan más... Más tiempo también, sin haberla rizado brevemente, cosas así. Yo luego os lo voy contando. Utilizo la máscara Perversion de Urban Decay también. En los labios os voy a aplicar el Satin Lips de Sephora en el tono 7, que no se ve. Y voy a perfilar los bordes con un pincel de labios, este es de Vendetta. ¡Gracias! 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 Y bueno, ya estaría el look terminado. No, mentira, se me olvida el iluminador. Siempre se me olvida el iluminador. Voy a utilizar este, que es el Feeling Younger de Lush. Se lo voy a agarrar y dije, Dios mío, qué bonito lo he dado de comprar. Es totalmente cremoso. Así, bueno, fluido, cremoso, liquidillo. Lo aplico a toquecitos. Es que es, no, es una pasada de bonita. Me encanta. Ahora sí, hasta aquí llegaría el vídeo de hoy. Así quedaría el look. Os meto unos primeros planos de estos de Sara. Y es una flipada. Os los dejo. Y nada más, espero que os haya gustado. La verdad es que el look, hasta que hemos llegado a los labios, era bastante light. Así como para diario. O sea, que quizás podéis coger ideas de cómo he marcado hoy así un poquito las sombras y dejar un labio más natural. Pero el otro día una amiga mía llevaba este y ha sido como, lo tengo. Me lo voy a poner yo también. Y la verdad es que es precioso. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre tenéis en la caja de información del vídeo en Youtube todos los productos que he utilizado. A veces se me olvida poner algún pincel, pero bueno, por lo menos os lo cuento también mientras lo voy grabando. Pues el esmalte que llevo, todo, 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 lo tenéis en la caja de información. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.